Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper, súper video porque te voy a llevar a una tienda para que veas las pelucas y son pelucas súper económicas. Vas a poderlas encontrar a partir de 400 pesos. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Oigan, acabo de llegar a la tienda de Illas aquí en el centro de la Ciudad de México. Miren, por aquí está la tarjetita. Ellos están como Illas Weekstar y tienen muchísimas redes sociales. Vine a ver sus nuevos modelos de pelucas porque me estaban comentando que tienen pelucas económicas a partir de 400 pesos. Vas a poder encontrar muchísimos modelos de pelucas diferentes. Te voy a mostrar un poco de los modelos que están por aquí. Mira, ellos están aquí en Moneda 19 Local 57 en el centro de la Ciudad de México. Tienen muchos modelos y colores de pelucas. Cabello negro, rojizo, rubio, verde, rosa. Vean todos los modelos diferentes que hay por allá. Es un mundo, un sueño aquí de pelucas. Por la parte de acá tienen mucha extensión de diferentes iguales tonalidades. Miren, tienen pelucas de pelito mucho más chinito. Tienen pelucas de pelo lacio. Vean este color, qué bonito está. Me encanta. Están súper suavecitas. Estas tienen lace por la parte de aquí enfrente. Hay unas súper cortitas como estas que parecen peluquines. Miren, hay con fleco. Hay así más onduladito. De cabellito negro. Este ondulado que es como rojizo y naranja. Vean esta china. Súper bonita. Para que se den una vuelta, vean. Hay también postizos. También hay de estos como afros. Miren, también tienen un poco de collar. Las donas estas con pelo. Miren, por ahí está esto. Vean, vean cuántos modelos diferentes hay. Vean. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Para que se den una vuelta aquí a ellas. Vas a poder encontrar pelucas a partir de 400 pesos. Son súper económicas. La calidad está bien, bien, bien padre. Y mira, te las voy a mostrar. Vean, estas son de 400 pesos. Ay, ya se me cayó. Pero, básicamente, es así, mira. Vean qué bonito se ve. Ahí viene, está este modelo. Está este modelo. Gracias. Vean estas verdes. Por la parte de allá arriba tenemos algunos modelos también más chinos. Por acá están los broches. Vean. Vean estas larguísimas. Hay unas bien largas. Y hay unas bien cortitas. Me gustó mucho este modelo. Vean. Está súper suave. Ese verde fósforo también está increíblemente padre. En la cajita de información les voy a dejar las redes sociales para que lo chequen. Vean este. Está increíble. Este también tiene lace. Y se ven súper, súper naturales. Vean este. Yo tengo una peluca de aquí. La verdad es que me ha salido súper buena. Miren. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Porque, ¿qué creen? El otro día me dio una vuelta al centro de la Ciudad de México. Y fui a visitar a mis amigos de Illas a Wickstar. La verdad es que ya tenía mucho tiempo que no los visitaba. Ellos están ahí en Moneda 19, local 57. En el centro de la Ciudad de México. En pasaje comercial Moneda. Recuerden que ellos tienen Instagram, Facebook, TikTok y los teléfonos de contacto. Te los voy a dejar en la cajita de información. Y es que me habían dicho que les llegaron pelucas económicas. Económicas me refiero a que van a poder encontrar pelucas con ellos a partir de 400 pesitos. Me traje un modelo para que ustedes lo chequen. Porque este modelo es este, obscurito. Por lo regular siempre traigo pelucas claras. Pero en esta ocasión dije, bueno, me voy a llevar una, una obscurita. Y me traje esta castaña. Vean lo cool que está. Este, para hacerles un look. La verdad es que me gustó mucho. Y este tipo de peluquitas tienen un costo de 400 pesos. Son las más económicas. Tienen muchos modelos y colores diferentes. Y si tú quieres una peluquita de estas, bueno, diles que quieres peluquita económica. Esta tiene como ondas. Tiene flequito en la parte de aquí. Obviamente les grabé un poquito en la tienda para que ustedes, pues, chequen. Pero si tienen tiempo, dense una vueltecita. Vean qué bonita está esta peluquita. Por 400 pesos. La verdad es que el pelito se ve increíble. Y no solamente me traje esta peluca. Vean, este es el modelo económico de 400 pesos. Te las quiero mostrar para que la veas. Aquí hay pelucas para todos los bolsillos. Vean este de flequito. Me gustan las dos. Las dos se ven bonitas. Vean. Este pelito. Bueno, también me traje unas extensiones porque ustedes saben que ya me tardó muchísimo en crecer el cabellito. Y ahorita traigo el cabellito como más desvanecido, más clarito de la parte de abajo. Obviamente con las lavadas pues me voy haciendo más rubia, ¿no? Entonces, como ya me cansé de esperar a que me crezca y no me crece, pues, me traje unas extensiones. Estas son de cabello humano. Dice que son silky, volum silky. Y dice que son de la marca Yves Hair. Vienen así. El tono se llama platino volum silky. Y son de 18 pulgadas. Miren. A ver, ahí se los muestro. Me traje también los clips para coserlas y ponérselas. Pero, la verdad es que no he utilizado yo extensiones de Illes. Tengo una peluquita que la verdad es que la peluquita, bueno, me ha salido buenísima, buenísima, buenísima. Pero, ahora voy a probar sus extensiones a ver qué tal. Por lo regular yo las extensiones las plancho, las lavo, las mojo. Bueno, les hago mil y un cosas. Les hago ondas y siempre me aguantan bien. Entonces, espero que estas también me aguanten así de bien. Miren, ahí les acerco esto para que vean el tono. Es un tono bien clarillo. Y voy a verme ya con el cabello un poquito más largo. Vamos a ver qué tal funciona. Si ustedes ya han probado este tipo de extensiones, bueno, pues cuéntenme su experiencia para ver qué tal les han funcionado. Porque yo es la primera vez que voy a probar esta marca. Espero que me funcionen bien. Y si quieren algunos videitos de peinados con extensiones o como de cómo aplicarse extensiones en los comentarios, déjenmelo. Y yo obviamente con mucho gusto se los voy a grabar. Niñas no solamente venden pelucas, también venden postizos, venden esas como colitas, como ponytail. Venden extensiones, pelucas, pelucas de cabello muy largo, de más cortito, de chino, de lacio, de afro, de bueno. De muchos sabores y colores vas a encontrar pelucas. De hecho, parece dulcería y entras y te quieres llevar todos los modelos. También tienen algunos jueguitos de collar, también tienen artículos para que tú cuides tus pelucas. Bueno, tienen muchísimas cosas nuevas. Y recuerden que en su página de Instagram, que ellos están como Illas Weekstar Oficial, todo en guión bajo. Ellos van subiendo todo, todo lo nuevo que les llevan porque les llevan modelos bien seguido. Bien, bien seguido. Pero yo les quería hacer este video porque muchos de ustedes me preguntaron si sabía dónde podían encontrar pelucas económicas. Bueno, pues aquí en Illas pueden encontrar a partir de $400 pesos. Y el pelo de verdad se ve increíble. Las voy a mojar y las voy a planchar y les voy a platicar qué onda, qué tal, cómo aguantan la temperatura. Porque la peluca la verdad es que se ve bastante decente. Pues esto sería todo por mi parte. Espero que este videíto les haya gustado. Pero aparte de que les haya gustado, espero que realmente les sirva. En los comentarios platíquenme si ustedes ya conocen la tienda, qué tal les pareció. Y pues qué les gustaría ver en el canal utilizando pelucas y extensiones. No se olviden que a mí en todas las redes sociales me pueden encontrar como Makeup By Inez. Para que vayan por allá, me sigan e interactuemos. Por favor también suscríbete al canal y activa mis notificaciones. Así YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Les mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.